Ya llémenos man, no se metan al pantano Porque allá adentro hay un humano Con un revólver en la mano Escucha lo que te va a decir el petero bad boy Yo no vine a matar Quiero que sepan que no vine a pelear Mi tiempo de guerra pasó Y ahora escucha lo que le digo yo Yo no vine a matar Quiero que sepan que no vine a pelear Mi tiempo de guerra pasó Y ahora escucha lo que le digo yo Ay sí, ay sí, ya llegó El único bad boy Ya llegó, pero con mi funny face Ya llegó, el único bad boy Quítate de paso que yo voy a pasar Todos me apuntan con una metralleta Todo el mundo quiere que yo venda paleta Pero ese año yo seré una leyenda Tiro tu cabeza y yo jalo la cadena Yo me siento bien cuando te veo en chanqueta Tú te sientes mal que no me beses en ayoneta En la música a mí me dicen en la seta Tengo patineta y yo en mi bicicleta Repíteme por otra vez Yo no vine a matar Quiero que sepan que no vine a pelear Mi tiempo de guerra pasó Y ahora escucha lo que le digo yo Yo no vine a matar Quiero que sepan que no vine a pelear Mi tiempo de guerra pasó Y ahora escucha lo que le digo yo Ay sí, ay sí Ya llegó, el único bad boy Ya llegó, pero con mi funny face Ya llegó, el único bad boy Quítate de paso que yo voy a pasar Tú sabes muy bien que tengo mi funny face No lo vendo a parar ni un peso ni un dime Te disparo en el ojo y quedas bien blind Viene el policía y le digo bye bye Me están buscando y estoy en Hawaii Van para Hawái y yo vuelo para Cuba Estoy romanciando y tomando mi champagne Dibia mi zapato y tú lo deas bien shine Repíteme por otra vez Yo no vine a matar Quiero que sepan que no vine a pelear Mi tiempo de guerra pasó Y ahora escucha lo que le digo yo Yo no vine a matar Quiero que sepan que no vine a pelear Mi tiempo de guerra pasó Y ahora escucha lo que le digo yo Ay sí, ay sí Ya llegó, el único bad boy Ya llegó, pero con mi funny face Ya llegó, el único bad boy Quítate de paso que yo voy a pasar Ah, tu excusas al bad Tien ya, ah, en la rango en el radio se echan Ah, tien ya man, pan de maica fustan Ah, en el bien mi gomiram de se echan Y todo lo que sobran ellos limpian botas Todo lo que sobran ellos piden plata Me piden un peso yo le doy un real Piden un cuara yo le doy un time Ese día en chaman, pan de maica fustan En el bien mi gomila de dandagan Repíteme por otra vez Yo no vine a matar Quiero que sepan que no vine a pelear Mi tiempo de guerra pasó Y ahora escucha lo que le digo yo Yo no vine a matar Quiero que sepan que no vine a pelear Mi tiempo de guerra pasó Y ahora escucha lo que le digo yo Ay sí, ay sí Ya llegó, el único bad boy Ya llegó, pero con mi funny face Bye Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau